Buenas noches, el día de hoy tenemos un pequeño unboxing, un poco distinto, no es un Funko, se trata de esta figura de aquí, Kratos, el dios de la guerra. Es de marca NECA, viene con una, para poderla exhibir así nomás, con un gran blister aquí para tenerla ahí selladita. Viene varios accesorios por lo que se ve, vamos a abrirlo porque me muero de ansias por verlo. Está genial, viene con las espadas del caos. Los puños del león de NMA, voy a sacar un puño primero que todo. Quiero verlo. Está genial, está super que detallado. Ahora vamos con una espada. Igual, está genial. Mirenlo, bien detallado. Tiene otra cabeza, otra cara. Cabeza completamente. Qué seriedad. Ahora lo más importante de todo, la figura en sí. Tiene otra cabeza, esta mira, esa madre hay un trabajo en sí. wow hermosísimo como pueden ver tiene varios puntos de articulación brazos manos hombros abdomen cabeza las rodillas los pies no tanto cuando se giran las piernas su faldita espartana las rodillas viene aquí detallado con sal hermoso su cara de molesto por lo que veo viene con esta con el bello signo de oro veamos como va esto si encajó perfectamente lo primero en el creeper man son los puños quiero ver como van los puños se cambia el otro puño otra vez Y con su pequeño hijo. Atrevemos. Ya va. Lo mato. Le quedan bellísimas. Ahora, veamos si le dan las espadas. ¿Cómo se trae las espadas? Que hay una. Ahora no tengo ni idea. Dañándose, pero... No lo logro, se cansa. Bueno, no puedo. Pero vamos a la otra mano, otra vez a la mano. Eh, como sigue la mano. Oh! No se para, no es por perderme la figura, sino que la mesa que está aquí está un poco desnivelada. Tiene algo aquí en la espalda, es un que voy a revisar, como yo a mi esto. Creo que van allá. Sí, parece que hay algo. Volte a probar la cabeza. Veamos, para no dañarlo. Está muerto. Trato sin cabeza. No da. Ya, sigue. Me gusta más esta. Le voy a dejar esta cara de ahí. Blanca está como muy bravo. No se. Esa cabeza la voy a dejar. Está hermoso. Está hermoso. No se puede. No se puede. No se puede. Que les puedo decir Sencillamente una figura Demasiado hermosa Y super que bien detallada Eso ya Salta a la vista por lo que ustedes pueden ver Como pueden ver Lo patean y no se cae No abuse Bueno, espero les guste el video Y yo espero conseguir más figuras De este tipo de marca No solamente Funko Sino también estas figuras marcas MECA Que vienen con más detalles Y buenos accesorios Bueno, si les gustó el video Denle like y suscríbanse Muchas gracias ¡Suscríbete al canal!